¿Y cómo pueden oír de Jesús a menos que alguien les cuente de Él? Al igual que el apóstol Pablo, seguimos inquietados hoy por el Espíritu Santo para anunciar la gracia de Dios al ser humano, de modo que el amor de Jesús transforme a miles y miles de corazones que viven sin esperanza. En el Ecuador en particular, más de 12 millones de personas aún no tienen una relación personal con Cristo. Y la pregunta de cómo pueden oír de Él a menos que alguien les cuente, sigue latente en el Ministerio de HCJB. Y estamos seguros que en ti también como parte de la Iglesia. Contamos con un medio poderoso para llegar a esos millones de personas. Por ello lanzaremos una programación más enfocada y pensada en el no creyente. Hemos considerado como puntos clave de cambio para HCJB FM un sonido diferente al tradicional. Esto significa una radio con más música, mensajes cortos pero relevantes, con un contenido lleno de esperanza, que motive a la persona a buscar a Dios. La nueva programación responderá a la realidad de los amigos no creyentes, de una manera informal, atractiva y actual. Además, con la nueva programación de HCJB FM, todo creyente tendrá una herramienta para evangelizar a sus amigos y familiares, al invitarlos a escuchar la radio. Mientras tanto, con la frecuencia de 690 AM y su presencia en audio real a través del Internet, seguiremos atendiendo a la Iglesia con una programación que ayude a su crecimiento espiritual. Contamos contigo para cumplir este nuevo reto que responde al mandato de Jesús, que nos desafía a todos. Te invitamos a que sigas escuchando nuestra programación y a que motives a otros a sintonizar HCJB FM 89.3 y sus repetidoras. Acompáñanos en la hermosa aventura de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Tu oración por la evangelización en el Ecuador a través de la nueva programación de HCJB FM será una bendición para muchos. Algo nuevo está por suceder en la programación de HCJB. ¡Pasa la voz! ¡Pasa la voz!